MUTANT WORLD Quieren la vida del artista sin final de Hemingway Yo me siento a Les Baldwin porque lo mato sin querer Son días negros, no hemos negro, brother En tu bolo hay menos peña que en un cypher del follón Es real Mi hermano entra descalzo a la cabina Tiene los pies en la tierra aunque sea el mejor de Sevilla Encaro la trentena después de la cuarentena Curioso que estas obras sigan sin mecenas Tú que mecenas, blanco, que estás tan canijo blanco Siéntate en la silla del estudio y deja ya los bancos Te dolerá la espalda de sentarte sin respaldo Mis dolores de cargar tantos discos que dicen algo Me estaban llamando Si era Sony dile que es domingo, que mañana hablamos Estoy tendiendo con carita de que todo me molesta Con las pinzas en los bolsillos como Pedro los de Ceuta Karim me pasa bases y le pone un acapella de algún gringo que esa base ya quisiera Negaste no es Griselda, pero soy un búfalo Cuando no pillen las refes no me seas vago y búscalo Googlealo, Guillermo no sales del bungalow Porque ahí fuera hace mucho frío y mis barritas dan calor Mi PC es un radiador y a los catarros tengo fobia No vi tu vídeo y los del perrito de mi novia Lo siento, no tengo calle ni tiempo Pero escucho 15 discos por semana, ¿tú cuánto? Por eso sueno fresco Update, en forma para siempre King tape, en forma de trofeo Pinte, líneas con color de pole Top 10, tú las líneas en el polen Joder, esta mierda es tan dura como defensas actives, man Cheque a mis adidas Nightball Son los que me han hecho más ilusión de este año Cheque a mis adidas Nightball Son los que me han hecho más ilusión de este año Cheque a mis adidas Nightball Son los que me han hecho más ilusión de este año Cheque a mis adidas Nightball Son los que me han hecho más ilusión de este año Cheque a mis adidas Nightball Son los que me han hecho más ilusión de este año Cheque a mis adidas Nightball Son los que me han hecho más ilusión de este año Cheque a mis adidas Nightball Gracias por ver el video.